Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy les presentamos la alabanza La Roca Inconmovible, interpretada por el hermano César Céspedes de la agrupación IBS. Salan al andar, me golpean las olas sin cesar, siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La Roca de mi salvación, la Roca fiel poderosa es tu voz. La Roca de mi salvación, la Roca fiel infinito es tu amor. La Roca Inconmovible Mi esperanza en tu sangre está, mi refugio en la tempestad, en tormentas hoy puedo cantar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La Roca Inconmovible La Roca de mi salvación, la Roca fiel poderosa es tu voz. La Roca Inconmovible 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guíame a la boca que es más fuerte que yo! Tú nos sostienes, nos fortaleces, conmovible eres Cristo Jesús. Es el ancla inamovible, nuestra esperanza, nuestra roca eres tú. ¡Oh! 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 La roca incomodible. Oh, sí, Señor. Tú eres la roca que nos sostiene. Tú eres nuestro fundamento, Señor. Y en ti nosotros estamos seguros, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendito sea tu santo nombre. Gloria a nuestro Salvador. Si te ha gustado este video, por favor, regálanos un like. Compártelo con todos tus amigos. Suscríbete a nuestro canal Eliana con Dios. Y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Dios te bendiga.